Johnny Rivero de la Cruz fue detenido por elementos de la policía municipal por amenazar con un cuchillo a una menor de solo 9 años de edad y seguirla a dos cuadras cuando caminaba sobre la avenida 60 entre las calles 8 y 10 de la colonia 10 de abril, esto cuando se encontraba bajo los influjos del alcohol. El presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de portación de arma blanca y amenazas, así lo dio a conocer el comandante de la policía judicial en el estado en Cozumel, Víctor Peraza Pech. Claro que sí, mire, tenemos a un detenido de nombre Johnny Rivero Cruz, que se encuentra relacionado con la averiguación previa 254 de 2011 por delito de portación de armas prohibidas, entonces está en agravio de la sociedad. Esta persona amenazó a una menor de 9 años de edad, en las calles 08 y 10 de la avenida 60, entonces esa persona la detuvió a sedura pública y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. No, no es por molestar, estaba en estado de ebriedad. Debe ser consignada ante el juez penal para llevar a cabo todas las diligencias necesarias. Por otra parte, el jefe de los judiciales dijo que con el personal que tiene a su cargo se estará trabajando en las investigaciones por las altas demandas de robo a motocicletas y casa habitación para detener a los presuntos responsables de estos atracos y no esperará a que le envíen más agentes para echar a andar el trabajo de investigación. Tenemos motos hasta el momento que han sido recuperadas, pero son de las que traía anteriormente el grupo anterior, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo una labor de investigación en donde hemos tenido información que probablemente hay motos que han recuperado los compañeros de sedura pública y tránsito y se encuentran en su corralón, pero que no han sido identificadas. Entonces tenemos que ver la identificación para poder darle conocimiento a los agraviados. Mira, tenemos el personal que tenemos, con el personal que tenemos con eso vamos a tratar de trabajar y poder solventar las carencias, ¿no? del trabajo. Vamos a tratar de, pues, de hacer lo mejor, lo más, lo más de nosotros para poder recuperar las motos. Con imágenes de Adrián Betancur, informó para Notivisión, Landi Vera. Gracias.